Fundamentalmente haciendo una evaluación de todas las políticas implementadas por el Frente Progresista ya en estos 11 años de gestión y puntualizando mucho en los logros, las metas cumplidas en estos últimos 3 años. Y a su vez, como bien decías, un anuncio al final de aprovechar la etapa electoral del año que viene para que con la misma organización y con los mismos costos, hacer una consulta, una consulta popular el día de las elecciones generales, preguntándole a la ciudadanía si está de acuerdo o no con la reforma de la Constitución. Me parece que eso fue un proceso también muy importante y que ha marcado la gestión del ingeniero Lichis y que no se pudo concretar por diferencias, por cuestiones que se plantearon en el ámbito legislativo y nos parece que una consulta donde la ciudadanía se exprese puede ser muy importante a la hora de despejar definitivamente la necesidad de la reforma y poder avanzar en ese momento. ¿Cómo se puede hacer una deuda si se quiere? Bueno, la consulta es una consulta popular, la consulta tiene que ver con una sola pregunta, una pregunta para la población si está de acuerdo o no, para votar por sí o por no, para una próxima reforma de la Constitución durante el periodo 2020, para realizarla. Y obviamente las características que tiene la consulta popular, que es un instituto no reglado, no está justamente, no existen ese tipo de iniciativas en la Constitución provincial, porque es una Constitución vieja, es una consulta no vinculante, pero que de hecho va a tener mucho sentido político. También es un voto que no va a ser obligatorio para la población. ¿Usted lo hace el gobierno sin necesidad de pasar por la legislatura? Claro, no, no, es una decisión del gobierno, no necesita el aval legislativo.